Y ahora que ya se han ido los Muppets, ¿qué quieres contarme? Oye, que si quieres te cuento cómo me ha ido a mí el día, que ya sabes que no tengo fin, puedo abrir mil temas al mismo tiempo y... No, 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 prefiero hablar yo y que tú me escuches. Venga, lo voy a intentar. Sí, puede ser. Que sí, que lo intento. Lo mío con Marta se ha acabado. Oye, por favor, qué vergüenza que a mí no me lo tienes que contar, no me tienes que dar explicaciones. Ya sé que no te tengo que dar explicaciones, pero quiero dártelas. O sea, es decir, tenías razón. Lo que estábamos haciendo, bueno, no está bien y yo quiero dormir con la conciencia tranquila, así que ya está. Se acabó. Y quería decírtelo. ¿Por qué? Porque no estaba bien, es una relación que... No, no, no. ¿Por qué querías decírmelo? Porque me importa lo que pienses. Venga ya, Julio, por favor. ¿Desde cuándo te ha importado a ti lo que piense la gente? La gente, la gente. Tú no eres la gente. ¿No? No. Me tengo que ir. ¿Por qué? Gracias.